Hola chicas, hoy les voy a estar presentando los favoritos de octubre y de noviembre porque pues en octubre no tuve tiempo para hacerlo porque tuve que hacer un montón de cosas pues mi trabajo no me lo permitió pero dándoles rapidito a lo que vinimos que es a ver mis favoritos de estos dos meses que son super brutales son empezamos con el maquillaje y empezamos con los labiales de Revlon y estos son Just, estos son La Matte, estos son La Matte Color Burst estos dos, y estos son Lacquer Burst y Just Pink Kissable estos dos son Just Pink Kissable y estos son de la formula nueva que tiraron ellos que es Color Burst, Lacquer Bound y esta es La Color Burst, Matte Bound así que tengo eso y les voy a hacer una prueba rapidita este es el color que yo digo que es estilo Nicki Minaj y este es el número 220 y este es Snow, Snowy así que mira que color bello también tengo otro de mis favoritos que es este este me encanta, de verdad que jamás pensé que este color cuando lo cogería me iba a encantar tanto y este es Chimless, el 215 y te das cuenta, mira que bello grita otoño todo el tiempo, así que este, si te das cuenta, este es el Color Burst, Lacquer Bound y este es ultra brillante y este es el 135 y este es el Provocateur y me encanta porque este es el que tengo puesto el día de hoy y me perdonan la iluminación pero es que de verdad está lloviendo afuera y es de noche así que es este de aquí arriba y les va a encantar y me encanta porque no entiendo por qué Revlon le pone una fragancia a menta no es desagradable pero no es algo que te digan wow, me gusta y este es el Love Love Sick y este es de Just Pinkishable de la línea Just Pinkishable y es este que está aquí y es súper lindo, de verdad, súper bueno tienen una pigmentación duradera y humecta en los labios, yo te lo puedo decir porque yo tengo los labios bien resecos y esta es otra de la línea de ellos que este es Darling Sherry 010 este sí le he dado bastante le he utilizado mucho y tengo que darle bastante para que lo vean y es este que está aquí y te das cuenta es este que está aquí que es súper, 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 pero súper lindo otro de los otros que he estado pues utilizando y que tengo la colección completa bueno, semi porque lo que tengo, me falta más que otro es estos de Jordana no puedes estar mal con ellos porque de verdad pues lo más que me gusta de ellos es que dicen lo que te están promocionando te duran, te humectan y a la misma vez tienen una pigmentación brutal estos que están aquí estos que están aquí si te das cuenta estos son de Revlon y estos están a $8.99 y estos son Twist and Shine de Jordana y estos están a creo que están a $3.99 así que en las tiendas los departamentales y también en las farmacias y este que voy a hacer el swatch es Cranberry Crush es este que está aquí si te das cuenta es este que está aquí el próximo es Candy Coral y es este que ves aquí en esta esquinita es este otro que estoy utilizando es el Sweet Pink y es el Flush por aquí y es este que ves por aquí me encanta queda súper suavecito y además se ve súper súper lindo no vas a you can go on with them y este es el Terra Crate y este es un Nude este es un Browncito y es este que ves acá arriba así que para cuando quieres así unos ojos bien impactantes que hablen tus ojos pero a la misma vez tú quieres que los labios queden súper suaves de verdad que es súper bueno y queda súper espectacular y este es Tropical Frenzy este lo utilizo mucho cuando voy a coger el motora con mi esposa es este que está aquí me gusta así que este es Nude Chic este es bien bien clarito para mí que yo soy una persona trigueña es este que está aquí es este y tengo por aquí el Wacom Brush y si te das cuenta este es de Jordana y este es de Revlon y si te das cuenta son unos dubs son unos dobles 3.99 8.99 pero como yo soy una freak de los labiales y me gustan los labiales no me da ningún cargo de conciencia al contrario seguiré comprando otro de los labiales que he estado utilizando utilizando lo he estado utilizando es especialmente este que es el de Wet n Wild y este es Cherry Bomb y este es como un vino así tipo tiene destellos rojos vino de verdad que para ahora para otoño y para las navidades que nos gusta estar luciendo así un poco más diva este color es bello y le cae a todo tipo de piel sean rubias sean trigueñas sean claritas sean taínas no importa otra de las cositas que he estado utilizando que me encanta y que lo he estado utilizando por el mes de octubre y por el mes de noviembre es el Liquid Eyeliner de Milani brutal 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 y se supone que yo no haga esto pero para demostrarles a ustedes la pigmentación de este liner y la puntita super manejable super divina y es un negro 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 así que no vas a tener ningún problema con eso y otra de las que he estado utilizando esta máscara que al principio estaba como que me había me habré botado el dinero pero al final de todo me encantó y es una de las que he estado utilizando y el liner que tengo puesto es de Milani y la máscara es esta de Maybelline Big Lash Big Eyes Waterproof Falsies es esta y lo más que me gusta es que tiene para la parte de abajo de las pestañas y para la parte de arriba así que no tienes que estar rompiéndote la cabeza sino al contrario es muy buena y de verdad agranda las pestañas sin que lo buscas así estilo chávez crayola como dice mi hija y otra de las cosas que he utilizado que es para sellar mi maquillaje y es muy económico pero jamás vas a quedar mal con este polvo es el NYC Smooth Skin Loose Powder y de verdad me encanta sella el maquillaje súper brutal no se queda pegajoso no es no se cae tan rápido al contrario te dura un montón es este y de verdad este es el Smooth Skin 741 Trasluce así que lo pueden utilizar todas chicas no van a quedar mal para nada al contrario su maquillaje va a quedar súper bien súper pero súper intacto y el blush que estamos utilizando por el mes de octubre y de noviembre es el Heather Silk de aquí de Wet n Wild me encanta porque su pigmentación es divina pero a la misma vez por aquí pero a la misma vez va a quedar súper súper suave y yo al principio estaba como que un poquito como que tan rosa pero cuando me lo apliqué me encantó porque se ve súper natural este da un acabado mate que es lo que yo necesito y me 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 me